Este jueves, la esposa de Cristian Cueva sorprendió con una publicación en Instagram donde sale el brasileño Neymar enviándole afectuosos saludos a la pareja del seleccionado peruano. Hola Pamela, ¿qué tal? Pasando para mandarte un saludo. Agradezco el cariño que tiene por mí. Y bueno, mucha suerte y que pases muy bien. Besitos, chao. Tanto él como Cueva se han enfrentado en varios partidos, Perú vs Brasil, por eliminatorias y Copa América, por lo que hay cierto grado de amistad. Esta cercanía se hizo más fuerte con la llegada de Aladino a Santos, club que vio nacer al astro brasileño. La publicación de la esposa de Cristian Cueva muestra una camiseta con el número 10 que usa Neymar en la selección de Brasil, la firma del delantero. Un souvenir del Cristo de Corcovado, un funco del peruano y la medalla de plata ganada por el volante en la reciente Copa América.